ahi esta pues gracias al esfuerzo ahi esta se logra querer es poder carajo ya hemos comprado chacrita hemos tenido piscina y usada pollada todo pero ahi esta el principio aca esta la producción hay que esforzarse el terrenito no mas ya conseguimos la chacrita guayco 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 gu los bloques para que no inunde atrás. Mira, hemos comprado resino. ¿Vas querer que se destruya? Entonces vamos a reforzar a los vecinos con vecinos. Vamos a reforzar. Vamos, vamos, vamos. Oye, causa, mira. Mira cuánto río. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a pescar los peces? Fue la pena, pero antes había peterreia, había padres, muchas. Había hasta sapos. ¿Dónde serán los sapos? ¿Sapos de carajo? ¿Qué están haciendo acá? Claro, pey. Empecé a ayudar. Empecé a poner rocas. Están desmociados. ¿Dónde están los sapos? Acá están los sapos. Estamos cambiando rocas. Vamos, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La pucha es sumar! ¡El río está bravazo! ¡Esto está peor que la vez pasada! ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oh! ¡Ay! Nosotros también hemos venido a ayudar ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Hay que ayudarnos! ¡Casi nos cae en la cabeza lo que han tirado su piedrita! ¿Qué más hay que hacer? ¡Tienen que cargar toda esa piedra! ¡La vamos a poner en defensa! Pero podemos hacer otra cosita también ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que ir junto a otro hermano! ¡Mira, mira, mira! ¡Autoridad creo que están venido! ¿Quién viene? ¡Autoridad está venido! ¡Aviene la ayuda! ¡Aviene la ayuda! ¡Aviene la autoridad! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Estoy preocupado! ¿Por qué, señor alcalde? Porque últimamente las encuestas se han bajado enormemente La gente no me quiere ¿Qué tanto así? ¿Qué podemos hacer? No se preocupe, aquí su amigo, el congresista más humilde del Perú, le va a ayudar ¿Y cómo? ¡Con donaciones! ¿De dónde? No se preocupe, ya lo conseguí, aquí está Tan poquito será suficiente Es más, no se van a dar cuenta lo que le estamos dando Mira, ahí hay un grupito Mira, hay que aprovechar, vamos a regalarles las donaciones a la gente Vamos, 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 vamos Vamos ¡Hala alcalde! ¡Gracias! ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Gracias! ¡Apoyo alvenido! ¡Apoyo! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Gracias por venir Gracias por venir ¿Ustedes también son vecinos de acá? No, 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 buenas tardes primeramente, sino que acá nosotros venimos a apoyar, ayudar, es más, ayuda, 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 gracias, ayuda. ¿De qué comunidad, de qué asociación son ustedes, de qué empresa? No, no somos ninguna empresa, ninguna asociación, acá vengo especialmente, ¿sabe con quién? Él es su alcalde. ¿Alcalde? Bravo, bravo. ¿Teníamos alcalde? ¿Qué? ¿No se ve? Ese es el alcalde de acá, del pueblo, de ustedes, soy tal. ¿Oye, nosotros? ¿Este señor está borracho? No, 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 un poquito más de respeto, ¿cuál borracho? Es más, él es el alcalde, y quien le habla, ¿sabe quién? Soy el congresista más humilde del Perú. ¡Congresista! 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 ¡Importante! ¡Así no más no vienen congresistas a nuestro pueblo! ¡De dónde? ¡Sí! Gracias, señor. Señor alcalde, ¿alguna paradita pa'l pueblo? ¡Eh, eh, eh, que vale, traviendo! ¿Y dice? No, no, dice que él está contento en estar acá, apoyar, ayudar en las cosas que han perdido y ha traído muchas donaciones. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Alguna cosita más que quiere agregar? ¡Ah! ¡No me jodan! ¿Qué? ¿Qué dijo? No, 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 no. Él dice de qué. No se preocupen, que esto va a pasar. Va a mejorar. ¡Ah! Ya va a mejorar. Va a mejorar. Esto mejora. Mejora. Sí, sí. Es más, a usted, que ha sido afectada. ¿Qué es lo que necesita para nosotros poder darle? Nosotros necesitamos bloqueadores. ¿Ah, bloqueadores? Guaduitas, guaduitas, pañitos húmedos. Pañitos húmedos. Guantes, guantes. Paquillaje. Paquillaje. ¡Basta, mi señor! ¡Basta, ya basta! ¿Qué no están pidiendo? Bloqueadores, toallitas. ¿Qué cosa? Hay que pedir algo importante a las autoridades. A nosotros necesitamos algo importante. Vecino, ustedes también como pobladores, pedan, pedan a su alcalde. ¿Qué necesitamos? A ver, vecino, ¿ustedes qué necesitan? ¿En qué han sido afectados? El huay pues lo llevó a mi local. ¿Tu local? Yo quiero que reabran a la nene. Sí, señor cogresista. Y también lo más importante para nosotros, quiero que reabran las conejas. ¡Las conejas! ¡Las conejas! ¡Las conejas! ¡Las conejas! ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos algo más importante. Este pueblo necesita agua, alimento. Necesitamos comida. ¡Enrucamiento, enrucamiento! ¡Enrucamiento, todo la robera del reino! No se preocupe, hemos traído alimentos. ¡Para ustedes les hemos traído... ¡Ahí está su galletita! ¡Ahí está su galletita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para ustedes también tenemos! ¡Para ustedes también les hemos traído! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Choclita para usted! ¡Choclita! ¡Para ti! ¡Esta rica berenjena! ¡Claro! ¿Ya ves? ¡Ahí está! ¡Para usted también! ¡Ahí está! ¡Para su jugo naranja! ¡Ahí está! ¡Mereza su cocacha! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡El señor congresista! ¿Qué pasa? ¡Usted se ha venido a burlar del pueblo! ¿Usted cree que nosotros estamos muriendo de hambre? ¡Nosotros necesitamos apoyo verdadero! ¡Para usted un choclo! ¡Para usted una berenjena! ¡Para usted hierbita! ¿Qué cosa pasa? ¡Usted se está burlando del pueblo! ¡Pero necesitamos donar o no! ¡Pero de todas maneras gracias por la berenjena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y sabes usted a dónde va a ir esta berenjena? ¡A dónde va a ir esa berenjena! ¡A dónde va a ir al p*** del congresista! ¿Y tú sabes a dónde va a ir este choclo? ¡A dónde! ¡A su p*** del alcalde! ¡Va! 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 ¡Gracias!